Banco Familiar, como banco 100% paraguayo, desea celebrar la riqueza de nuestra tierra y manifestarlo a través de la interpretación artística nacional en contextos cotidianos. Movidos por el interés de aumentar el alcance de las manifestaciones artísticas de talentos nacionales, nace Apropiarte. Esta plataforma de colaboración con artistas nacionales hace su primera bajada en el marco de una alianza con Deli Market. La primera artista, Yuki Hayashi, oriunda de Pirapó, especialista en pintura japonesa, que con su obra, Yuyo Sencesto, dejó plasmada en bolsas ecológicas disponibles para los clientes del banco en el supermercado ubicado en el Shopping del Sol y Lifestyle. De esta manera, Banco Familiar ofrece la oportunidad a sus clientes de llevar a casa una pieza única de arte, mientras que contribuye activamente a la sostenibilidad ambiental. Banco Familiar desea que sientas el arte nacional más cerca que nunca a través de la valoración de los recursos naturales y la expansión del conocimiento de lo que producen los artistas de este país. Llegó el agosto liquida a Inverfín con descuentos y ofertas exclusivas en todas las sucursales, desde el 1 al 31 de agosto y exclusivamente en las más de 100 tiendas de Inverfín distribuidas en todo el país. Se podrán acceder a las imperdibles ofertas del agosto liquida. Toda la variedad que el cliente necesita en productos para el hogar, el trabajo y otros, lo podrá encontrar a precios al contado y en cuotas con importantísimos descuentos. Inverfín cuenta con más de 100 tiendas a nivel nacional, con un equipo dispuesto a brindar la mejor atención durante esta temporada de descuentos. Entre la gran variedad de productos se resaltan las categorías de tecnología, televisores, audio, muebles, somieres, electrodomésticos, climatización y mucho más. Para conocer más y enterarte de todas las novedades, puedes visitar las redes sociales de Inverfín, los encontrarás como arroba Inverfín o visitar la web en www.inverfín.com.py. Petrobras y a todo pulmón Paraguay respira. Se alían por quinto año consecutivo para la campaña Colosos de la Tierra. Como hace 13 años, la campaña Colosos de la Tierra premiará a los árboles más grandes del país y las expediciones ofrecerán recorridos llenos de emoción, aventura y nuevas historias. Durante estas expediciones, los participantes podrán disfrutar de experiencias únicas, explorando y conociendo más sobre estos impresionantes árboles y sus historias. Petrobras reafirma así su compromiso con la responsabilidad ambiental, apoyando iniciativas que beneficien al medio ambiente y a las futuras generaciones. Recordemos que Petrobras está presente en Paraguay desde el 2006, suministrando combustibles líquidos y lubricantes, tiendas de conveniencia y servicios para el automovilista, a través de las estaciones de servicios y grandes clientes industriales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!